Que sorpresa, que sorpresa verte Hoy que quiero platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor Que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti mi amor Te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero De repente llegaste a mi vida, inocente Y me enamoré, por tu forma de ser Por tus ojos de miel, o tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Yo, solo sé, que te amo yo Solo sé, que te amo yo Me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño Eres un sueño En mí En mí Vivir así Sin tu amor Sin tu amor Si alguna vez Si alguna vez Dejeras de pensar en mí Vivir así No, no es vivir ¿Qué haría yo? Sin tu amor Mejoras de pensar en mí, mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor, no segaría yo Sin tu amor, no segaría yo Hoy estoy aquí sin ti, extrañándote Recordando que fuiste de mí Recordándote Hoy no sé qué hacer Me haces falta tú Son los días muy tristes sin ti Y las noches vacías Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Hoy estoy aquí sin ti, extrañándote Extrañándote Casi no puedo ya vivir Casi no puedo ya vivir Y es que me haces tanta falta ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? ¿Dónde estarás? Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes perdonar Si puedes olvidar Nunca creí encontrar el amor así Enamorarme de ti No pensaba Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca mi corazón sintió El oír tu voz, el mirar tu cara Y sentir tu piel Y el amanecer Recorrer tu cuerpo con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú mi amor Tú Tú mi amor Seas para mí La mujer que sonríe Por tu misura Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo El sol más intenso En el más caro desierto No se compara No se compara Con la luz de tu mirada Por tu ternura Por tu misura Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré Tú siempre serás La mujer Que soñé Que soñé Que soñé Que soñé Que soñé Música He tenido en mi vida muchos amores He tenido fortuna y he tenido placeres Casi mil corazones me han adorado Pero hoy ninguna está a mi lado La mujer siempre buena A mi me quería Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que es? A mi me pregunto Que engañas y mientes Como ninguno Mi alma reclama Reclama Con llanto ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Y comprendo Porque mi corazón Está muriendo Y comprendo Y Y Gracias por ver el video. Mi alma reclama, reclama un llanto, porque si tenía amor, porque si yo era el mejor, hoy estaba solo, 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 no tenía nada, 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 hasta hoy comprendo, que todo se paga hasta hoy, y comprendo, porque mi corazón, está muriendo, de soledad, de soledad, está muriendo. Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor enamorado. Tal vez, de alguien, que nunca me querrá, y que nunca sabrá, lo que siento yo. Tengo miedo, tengo miedo, la veo, y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás, será mi secreto, hasta el final. Tengo miedo, la veo, y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás, será mi secreto, hasta el final. Y vuelvo a caminar, por donde tú, ni me miras. Ni me miras. Ni me miras. Ni me miras. Gracias por ver el video. 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 Porque mi vida. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Te he venido. Y tu amor. Perdóname. Perdóname. Por no saber. Por no valor. Tu cariño. Y tu cariño. Por eso te pido. Por eso te pido. Sé. Sé que fui yo. Y tu cariño. Por tus lágrimas. Y tu cariño. 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 Escucha. Perdóname. 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 Y verás, todo una mentira fue, pobre tonto que te ofrecía, lo poco que él tenía, pobre tonto que te ofrecía, solo su vida. La casita que juntos soñamos ya no será, ay hasta pena me da, tú te reías de mí y yo ilusionado, pobre tonto enamorado. Sin querer caminé al lugarcito aquel donde yo te veía, era la noche fría, la luna me cobijó y solo ella miró. La pena, la pena que yo tenía, era la noche fría y la luna me miró. Música Sin querer caminé al lugarcito aquel donde yo te veía. Era la noche fría y la luna me cobijó y solo ella miró. La pena, la pena que yo tenía, era la noche fría y la luna me miró. Música Ay, hasta pena me da, yo ilusionado, pobre tonto enamorado. Música Así que hoy te vas, que ya no me quieres, que poca suerte tuve contigo. Música 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 Debe entender, que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy, te he regresado a ti Dime tú por soledad, que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Dime tú por soledad, que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Y esta nueva historia se llama, tu infame engaño ¡Gracias! 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 Para ti está tu última canción y será la última noche que te quiera, la última noche que te brinde. Te juro que te olvidaré y seré más feliz que tú y yo no podrás nunca olvidarme. Querí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Música 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 Como tú, solo quiero olvidar, solo quiero borrar, tu cariño. Música Música Así como hiciste tú, solo quiero arrancar, mi gran amor por ti. Música Como tú me diste amor, y después triste adiós. Música 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 Años y años sin ver, a mis viejitos queridos, a mis hermanos del alma, y a la mujer que amé. Música 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 Toda la gente que quiero y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Ven, 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 adiós Ven, 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 ven Ven, 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 ven